La política deportiva, Copán, es terrible. O sea, estás vendiendo un chico de 20 y pico de años como Arturo, está bien. Estás haciendo caja, vendiéndole a la Juve, pero estás trayendo a Pjanic, que tiene 31 años, en una posición. Para Pjanic me quedo con Rakitic. Pjanic no va a ser el sucesor de Busquets, ni mucho menos en esa amistad de la cancha. Entonces, ¿cuál es la política deportiva? Vendes un joven, está bien, haces caja y te traes a Pjanic de la Juve, que ya está en base 3. ¿Cuál es la idea? Yo no entiendo. Yo no sé si le va a sacar ganancia el Barcelona a Griezmann. Está claro que va a ser muy difícil esa misión. Pero como moneda de cambio, incluso para manejar préstamos, es muy atractivo lo que tiene en las manos el Barcelona. Muy atractivo. Pero todo, bueno, sí, salvo que no sé qué equipo lo va a pagar. Pero si se da su operación, estará confirmando que fue un error en el Copán. París-San Germán, tal vez. Sí. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.